Las regadas de la semana Tiene todo, tiene potencia, tiene técnica, tiene definición Lo único que le faltaba era cabecear un poquito En esta ocasión hablamos de los que trabajan También de los que sorprenden No faltan los que se vuelan y unos más Que se convierten en comediantes Soy el jefe de jefes señores Me respetan a todos niveles Iniciamos con la selección nacional Porque comenzaron los trabajos del Tata Martino El Tuca Ferretti pide apoyo Yo creo que el señor Martino va a tener que tomar sus decisiones Y si llama fulano o ciclano Como dije anteriormente Nosotros estamos dispuestos a apoyar en lo que sea Y espero que todos los demás así se pongan Y sobre los microciclos y las pocas imágenes a la prensa El Tata señaló La gente tiene que conocer la forma de que juega la selección mexicana Por lo que nosotros hacemos en los partidos Y si nosotros lo hacemos bien Seguramente la gente empezará a entender Qué era lo que hacíamos en los entrenamientos Y si lo hacemos mal la gente dirá ¿Y para qué hacemos los microciclos? Si en definitiva vamos a hacer esto que se ve en la cancha Soy el jefe de jefes señores Y decirlo no es por presunción Nos vamos a la Liga MX Porque Nacho lo advirtió y lo cumplió América perdió el invicto en casa Cuando ganamos el campeonato dije No, ya no nos para nadie Ni hoy que perdimos Decimos que no vamos a hacer mal partido Hicimos un juego que obviamente el León manejó mejor Sobre el clásico capitalino ante Pumas Agustín Marchesin mandó un mensaje a la prensa incendiaria Si un periodista de la jerarquía que tienen algunos Salen a decir que tenemos que ir en campeonato a brindar Que tienen que insultar o maltratar al jugador Es ridículo, la verdad, pero bueno Y bueno, en los Pumas quieren dar la sorpresa de la jornada Marioni anda muy emotivo Yo creo que estamos preparados Porque somos Pumas Simplemente Con eso es más que suficiente Somos Pumas Y vamos a demostrar Esa grandeza que tiene este equipo Y terminamos con las chivas rayadas del Guadalajara Porque previo al clásico Tapatío José Cardoso se volvió loco Y llenó de halagos a Alan Pulido Para hacer un cuento mediante Se deben cubrir varios requisitos Y todos estos los reúne Quien a continuación actuará para todos ustedes A lo mejor no es un 9 clásico Pero es un 9 muy difícil de marcar ¿Por qué? Porque tiene todo Tiene potencia, tiene técnica, tiene definición Lo único que le faltaba era cabecear un poquito Pero lógico Si cabeceara Estaría Chepulia estaría en el city No, porque es un jugador completo Estas fueron las regadas de la semana Si es verdad Soy un payaso No, porque es un jugador con cartazán Es fueloso Gracias por ver el video.